En la Casa de la Cultura en Ciudad Cortés de Osa se llevó a cabo una reunión con el objetivo de trabajar en la conformación de una red de comisiones municipales de discapacidad y accesibilidad en la región Brunca. Así lo dio a conocer la municipalidad de este cantón por medio de su página en Facebook. El proyecto busca unir a las comisiones que tratan el tema de discapacidad de los cantones y así conformar una federación de organizaciones de personas con discapacidad para que puedan trabajar en los derechos que les corresponde. Agrupará la población de adultos mayores, personas con discapacidad y pueblos indígenas. Para esta actividad se contó con la presencia de asesores de diputados, miembros del Consejo Municipal de Osa, la vicealcaldesa Janina Chaberry, además de la trabajadora social Wendy Mora, representante de organizaciones de la región Brunca y miembros de la comunidad.